Llevo mucho tiempo sin vernos ¿Qué me quieres contar? Supe que me dejaste un mensaje Perdón por no contestar Esta noche voy a tomar un vuelo Pero verte, para recordar Que yo no necesito de ningún ángel No es una flecha, menos una señal Qué bonito ese vestuario Yo te lo voy a quitar Dime qué me gusta ese sonido Eso no te puedo olvidar Qué bonito ese vestuario Yo te lo voy a pintar Dime qué me gusta ese sonido Eso no te puedo olvidar Pasan días y no puedo olvidarte Ahora ando con una nueva Pero siempre termino la misma parte Yo sé que también esperas Que yo vuelva Pero el orgullo es más grande Y pa' que esto se nos diera Pasó tiempo y no quise molestarte Todo el mundo me pregunta Todo el mundo me pregunta Si voy a volver por ti Ya ni me hace la respuesta Pero seguro que sí Todo el mundo me pregunta Si voy a volver por ti Ya ni me hace la respuesta Pero seguro que sí Llevamos mucho tiempo sin vernos ¿Qué me quieres contar? Supe que me dejaste un mensaje Perdón por no contestar Esta noche voy a tomar un bueno Pero verte pa' recordar Que yo no necesito de ninguna gel Una flecha, menos una señal Qué bonito ese vestuario Yo te lo voy a quitar Dime qué me gusta ese sonido Eso no te puedo olvidar ¿Qué me gusta ese vestuario? Yo te lo voy a quitar Dime qué me gusta ese sonido Eso no te puedo olvidar Yo también no me pregunta Si voy a volver por ti Ya ni me hace la respuesta Pero seguro que sí Dime qué me gusta ese sonido Dime qué me gusta ese sonido Eso no te puedo olvidar